Eso es un hecho. O sea, los libros nos cambian nuestra manera de percibir el mundo. Los grandes libros lo hacen. Y los grandes libros de verdad son capaces de salvar vida, de salvar gente. Melchón es el lector ideal para mí, o es un lector ideal. Es un chaval salvaje, completamente salvaje, que está en la cárcel porque es literalmente un pistolero de un cárcel, esto lo puedo decir, un cárcel. Esto está en la cárcel. Y es un chaval, es un salvaje, le echan del instituto porque le pega una puñetada con un profesor, o sea, es un salvaje total, y llega a la cárcel y se encuentra a un bibliotecario, que se llama León en francés, y el bibliotecario le dice, la mitad de un libro la pone el doctor, la otra mitad la pone el lector. Esto es para mí, y yo estoy totalmente de acuerdo con el francés, esto es literalmente así. Y Melchón lee, empieza a leer alguna cosita porque al tipo este le encanta, hace una cosa, vamos, que es salvaje, el francés este que le encanta, y ve que el francés le dice, pero entonces va a él, empieza a tratar, lea a algún libro por aquí y por allá hasta que llegan los miserables, y tenemos los miserables y se vuelve literalmente loco, le cambia literalmente la vida. Y además, no solamente eso, lo que dice el francés, de que el 50% lo pone el lector es completamente cierto, porque resulta que, para Melchón, el héroe absoluto de la novela, es el villano, es el que ya ver, es el que ya ver, es el policía, el prototipo de policía malvado, fanático, pues para él es el bueno, porque es el que está en favor de la ley, y la ley es lo que protege a los indefensos frente a los poderosos, y no se convierte en su hijo, y por eso que es el policía, y encuentra en los miserables el despejo de su vida, y como dice él, el hacha con que penear, y se convierte en un lector feroz, pero no un lector, o sea, este chaval no le, porque queda bien leer, porque tal, porque es un intelectual, él lee porque le va la vida en eso, por pura necesidad, y ese es el verdadero, ese es el lector ideal, el lector, que para que se le dé por placer, porque se le dé por placer o no, la expresión de lecturas obligatorias, yo, que hemos sido profesores, siempre les llevaba una ley, esto es un oxímono, es una cosa de aquel término, es como matrimonio feliz, no, porque esto lo va a ser. Bueno, no, o sea, esto lo está diciendo, eso hay que borrar, pero bueno, pero es así, se entiende, ¿verdad?, es decir, la lectura es un placer, y es una forma de vivir más, de manera más rica y más compleja, como decía aquí nuestro presidente, pero es que es la verdad, como decíamos con Manuel el otro día, nosotros, yo, al menos, no he tenido una idea de esto de la literatura, que era una cosa estética, no sé qué, queríamos ser postmodernos, no sé qué, la literatura es útil, claro, la literatura es útil, siempre y cuando no se proponga a ser útil, en el momento en que se propone ser útil, se convierte en pedagogía o en propaganda y deja de ser literatura. La literatura es útil.